Este 2022 definitivamente ha estado muy movido para Niurka Marcos en la parte laboral y también en el amor. Y por supuesto no han faltado los escándalos y las controversias porque obviamente es Niurka Marcos. Y nos encontramos con ella en el aeropuerto y vean todo lo que nos contó. La cubanísima Niurka Marcos nos cuenta cómo termina este 2022. Feliz como siempre. Yo creo que un año que abrió y cerró ciclos en muchos aspectos, en proyectos, en relaciones. Es un año maravilloso porque a pesar de las adversidades, de cualquier manera hemos logrado pruebas superadas. Y hemos salido adelante de cualquier tipo de controversia como aquel proyecto que hice que fue tan fuerte en el aspecto de la cantidad de agresión que significó para las redes sociales, la relación amorosa que fue así, como empieza una historia de un guión, comienza, se desarrolla y termina, ¿no? Entonces, ver a mis hijos, Emilio, por ejemplo, que tomó una decisión tan fuerte este año, determinante, obvio, de la mano de sus papás. Pero no se le puede quitar el crédito de esa fortaleza que tiene ese niño tan joven, de esa madurez. Mi hija Romina, como se está comiendo el mundo con tantos proyectos a la vez. Mi hijo Kiko, que en su mundo, este, también ha dado pasos importantes, como ya de una vez, entregarle el anillo de compromiso a Kimmy, o sea, fue un año extraordinario para mí. Y como sus hijos ya son mayores de edad, este fin de año deberán compartirlo con sus respectivas parejas. Oh, tenemos planeado con mis niños, o sea, para fin de año, porque mis hijos ya tienen planeado el 24 de diciembre. Lo tienen planificado con sus papás y con su familia, este, de las parejas y eso. Entonces, el fin de año es para mí. Y en esa ocasión, si van a comer de todo. Pues, hacemos como una mezcla de lo tradicional mexicano con lo tradicional cubano. ¿No? Un poquito de todo. Y luego también, como invitamos a otros amigos, hacemos como que, hacemos que como fiesta de traje. Y todo el mundo trae sus charolotas y hacemos la super mesa sueca y así. Tú sabes que Nurka siempre da de que hablar, Rauli, pero al final cuando te pones a verlo poco a poco, ha tenido un año bueno. Sobre todo con los hijos, Rauli. Uno como madre y tú como padre, uno cuando ve a los hijos que están mejorando, que están logrando, que están haciendo cosas con las que están soñando, uno se pone feliz y a pesar de que ella tuvo un mal año en la parte personal con el amor, no salió las cosas bien con Juan Vidal. Bueno, de todas maneras, siguió adelante, prueba superada, como dijo. Y ahí va pa'lante, pa' atrás ni pa' coger impulso. ¿Qué vas a decir? ¿Que seguimos hablando de Nurka? No, pero digo yo, Nurka no sale ninguna novela y nosotros seguimos hablando de ella todos los días por las barbaridades que dice. ¡Y mi vida es una novela! Eso es lo que te iba a decir, pero si Nurka la vida de ella es una novela. Yo sé, pero todos los días la ponen en el programa porque dice una barbaridad. Si no digan la barbaridad, no sale en el programa. Bueno, y tal. No sale novela, no es artista, no canta. Tú la sigues en Instagram. Enrique Iglesias tiene una gran carrera. La única mujer. En vez de hablar de Enrique Iglesias y los demás estamos hablando... Nurka Marcos es la única mujer que hace ejercicio en bikini. Te pones un bikini diminuto. Y eso es para salir en televisión todos los días. No, es que tienes que verle el cuerpo. PORQUE LILI, PERDÓNAME, YA SE LO HE VISTO VARIAS VECES. NO, 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 LA TIENES. NO SE LO HE VISTO VARIAS VECES. CLARO QUE SE LO HE VISTO VARIAS VECES. SE HA METIDO EN EL YACUZZI. SE HA METIDO EN EL PROGRAMA. PERO HACE CUANTOS AÑOS ATRÁS? PERO QUE TIENE QUE VER. QUE SE MANTIENE Y QUE NO IMPORTA TODO LO QUE HA PASADO. YO TAMBIÉN ME MANTENGO. TAMBIÉN ME QUIERE VER A MÍ EN BIKINI QUE ANIL CAMARCO. AHÍ ESTÁ. OK, METAS PARA EL 2023. UNA NUEVA META. DÍAME LA VERDAD. QUIÉN ME QUIERE VER EN BIKINI? NO. PORQUE LE MIENTEN. LA VERDAD. NO NO. OK, NO.